Vi de frente a la muerte, Ana Bárbara sufre un aterrador accidente en medio del mar. Ayer sentí la muerte y no puedo dormir del impacto. La cantante mexicana se llevó un susto en las playas de Cancún tras sufrir un accidente mientras nadaba. Ana Bárbara compartió una serie de videos en sus redes sociales en donde explicó qué fue lo que sucedió y contó que sintió que estuvo a punto de morir, pues mientras se encontraba disfrutando del mar fue arrastrada por las olas y gracias a su hijo pudo salir de esos momentos de terror. Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar, ahora sí que el mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba. La cantante reconoció que cuando se metió a nadar el mar estaba muy rebelde, sin embargo ella se confió de más y por ese motivo estuvo a punto de perder la vida. No obstante, su hijo de 10 años se encontraba ahí con ella y pudo salir con vida gracias a él. Pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí. Ana Bárbara mencionó que debido a la buena condición física que tienen ella y su hijo fue que pudieron salir a salvo del mar y aseguró que aunque está consciente de que todos vamos a morir, este no era su tiempo, razón por la que siente que ha vuelto a nacer y está agradecida con la vida. Yo creo que fue hoy una muestra a mí misma de ser más humildes, de que no se puede muchas veces contra el mar en este caso. ¡Au!